Música Me llamo Jessica Castro, estamos en Puente de Hierro, entre Roque San Peña y Severo del Castillo y conocida como Ruta 27 Provincial, Ruta Provincial 27, la calle Roque San Peña. Jessica, comentando las problemáticas que están sufriendo acá en la zona. Y las problemáticas que nosotros tenemos acá son lo que es cloaca, no tenemos agua, luz pública y bueno, y el basural con la contaminación. Estamos hablando de un basural de qué dimensión? Y la dimensión que tiene es más o menos de 11 hectáreas. ¿Y cuántas familias conviven? Vivimos alrededor, entre 60 familias. Entre 60 familias vivimos alrededor del vertedero. ¿Hay protocolos con respecto al basural, con la existencia de 60 familias en el barrio en un basural de 11 hectáreas? No, la verdad que no. Y bueno, recién estaba hablando con una vecina y dice que antes el basural no estaba cuando ellos llegaron. No, es que cuando los vendieron los terrenos no había basural. Después le hicieron. ¿De qué? Basural. Hablábamos recién de la situación del transporte. Sí, el transporte en realidad entra cuatro veces, entra lo que es horario escolar, entra en la mañana a partir de las 7 y 40, sale a las 8 y cuarto, que es cuando ya deja a los chicos en la escuela, vuelve a entrar a las 12 y 50 y vuelve a salir como a las 1 y cuarto. Y ahí, bueno, ya hace después el último recorrido, que es ya cuando deja a los chicos en la escuela. O sea que a partir de las 6 y media, 7 de la tarde quedarían aislados, digamos. Sí. No tienen acceso, de noche no hay recorrido. No, no, de noche, acá no hay recorrido. No hay ni de noche ni al mediodía, o sea, después de que los chicos van a la escuela no hay, o sea, tarde, y no hay en la mañana como a esta hora no hay. Primera hora. Y ¿cuánto tienen que caminar para llegar a acceder? Para llegar al control, una hora. Y aquí al control queda una hora de caminar. ¿Y al centro de salud? Y al centro de salud lo mismo. Una hora, una hora y media. Depende si vas con niños, te demora una hora, hora y media. Si vas con niños, te demora una hora, hora y media. O sea, muchas veces, toda la mayoría acá vamos con niños, que es la verdad. Así que es una hora y media que tenemos de caminata. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que también nos encontramos, vamos al microhospital y no los quieren atender. Uno va temprano y te dicen, no, volvés después de la una, que recién ahí te dicen que hay médico y de ahí de la una tenés que esperar hasta las 3 de la tarde que te atiende un médico. Porque la verdad, así que mucha solución tampoco no hay. O sea, la caminata que uno hace después la tiene que volver a hacer porque no te queda otra, porque no te permiten quedarte en el hospital, te hacen pegarte la vuelta y así, pero es muy complicado. Y otro tema era que esos mismos microescolares se limitaban solamente a llevar a los chicos a la escuela y no querían que los vecinos utilizaran el mismo servicio. Eso también ha sido un problema, ¿no? Sí, claro, claro, está pasando también ahora que el micrero no quiere alzar a las gentes mayores. Bueno, comentanos por qué estamos acá en esta zona. Acá estamos porque vamos a hablar sobre el tema del agua y de la luz pública, o sea, el alumbrado de la calle. Entonces, ubicanos, por acá pasaría el agua, el agua potable. Ahora donde estamos paradas, justamente ahora, pasa el agua potable. ¿Y del que ustedes no tienen acceso? No, no tenemos acceso al agua potable. Él solamente pasa y llega hasta la esquina de Ruta Sastre. Algunos tienen pozos, me decías, en la casa. Sí, algunos tenemos pozos, que la profundidad de los pozos es de 22 metros, más o menos. ¿Cómo fue la situación de ustedes durante la pandemia con respecto al agua y a la higiene? ¿El municipio les acerca camiones de agua a los que no tienen? Sí, hay una vecina que le acerca el camión de agua, que ahí les pongo con él. Hola, soy Alejandra. Sí, me dejan el camión el agua, supuestamente me dijeron que era potable. Hicimos una... Lo juntamos a los vecinos para hacer un reclamo y ahí me salió diciendo la mujer, que supuestamente me dijo que el agua era potable, que esa agua no era potable. Que yo que tenía que hacer para tomar esa agua, la tenía que hervir. ¿Quién te dijo eso, la asistente? De una delegada, no sé, de acá, de Puente Hierro, de la delegación que está acá en Puente Hierro. ¿Te dijo que no era potable? Pero que no podía hacer otra cosa. No, y en caso me dijo que si yo me enfermaba, ellos no podían hacer nada, porque esa agua directamente no era potable. Y que iban a sacar el servicio del agua. Y lo iban a sacar, le digo, pero... ¿Y si hace cuánto que vos tenés el agua? ¿Para qué lo...? No, hace como tres años que lo tengo al servicio ese, que me están dejando el agua. Y nunca me dijeron que el agua no era potable. ¿Y cómo fue la situación en pandemia? ¿Les traían agua? ¿Ustedes se enfermaron? ¿Sufrieron de COVID? Sí, mi esposa y mi hijo nada. Y sí, consumíamos agua, no quedaba otra. Y la sigo consumiendo. ¿Y para administrarla, para los lavados de las manos, ¿podían ejecutar esa limpieza diaria que demandaba una pandemia? Sí, sí, porque los dejaban el agua. A mí me dejan dos veces a la semana. ¿Cuánto te dura, más o menos? Y me dura lo que me la dejan, me dejan el día lunes y el día jueves nada más. Claro, y vos tenés que regular... Ajá, tengo yo que reducir el agua para poder tenerla los días que me la dejan. Para llegar a los días que me la dejan, si no me quedo sin agua. ¿Y todas las familias les hace llegar el agua? No, acá serán como... ¿Cómo cuántas familias? 10 familias serán que les dejan el agua. ¿Y qué les han dicho ante los reclamos cuando ustedes van a la municipalidad y reclaman el acceso al agua? ¿Qué les están diciendo? Que no nos están diciendo que no nos pueden ellos subir el agua. Que no pueden, dicen que en realidad por acá no pasa agua, diciendo que sí pasa agua. Estamos acá, en el lugar donde pasaría el agua. Donde pasa el caño. Se podría decir que por acá abajo pasa el caño. Pero sin embargo, cuéntenos qué es lo que tienen en las manos. Hola, ¿qué tal? Soy Lourde. Acá yo tengo en la mano son boletas del mantenimiento del agua que se le cobran a mi papá por ser dueño del terreno. A él le están cobrando el agua y el agua no la usamos. El agua no se está usando, o sea, pasa, tenemos todo, pero no lo dicen, que no lo pueden poner porque esto no es un barrio. Así que estamos acá, pero llegan boletas al nombre de mi papá para que se pague. Pero no hay agua, no hay mantenimiento, dicen que hay mantenimiento, pero no se puede usar el agua. No la podemos usar, no nada. Pero sí llegan boletas a los vecinos, porque es la verdad, a los vecinos les llegan boletas para pagar. Pero dicen que es el mantenimiento, pero no tenemos el uso del agua. ¿Y de cuánto es esa boleta? Y esta boleta tiene un costo de 2.000 pesos. 2.000 pesos por el mantenimiento. Por el mantenimiento. Aparte, esas son 5 boletas que ya tiene mi papá. Tiene y otras más que tiene que ir a buscar, pero no la voy a buscar porque queremos hacer la solución para que los pongan el agua. No queremos nada gratis. Últimamente queremos pagar. No queremos que lo vengan y lo hagan gratis. Estamos luchando por nuestro derecho, ya que tenemos la oportunidad de que esté pasando el agua por acá. Pero no, lo está costando. Hay muchos exclamos, pero no, lo han hecho hacer notas, hemos entregado notas, hemos hecho un poco de todo y hasta ahora no nada. Y mínimo hace como 2 años que está pasando el agua por acá. 2, 3 años hace que esté el agua por acá y no hay resultado. El tema es que la municipalidad tiene acceso al lugar porque hemos visto pasar 3 camiones ya que son de la basura. Ahora, no hay agua potable y no hay luminarias. No. Porque también otro problema que veíamos es que tenemos un foco, no sé, a 10 metros y otro también, más o menos. Pero, ¿ante eso también han reclamado? ¿Han hecho reclamos? Sí, ahí ya se lo paso con mi compañera. Sí, con Mentana. Bueno, sí, hemos hecho el reclamo por el empleado público, porque acá estoy distanciado en otro y por donde yo vivo, ese vero en el castillo no hay nada. Nada. No hay foco, no hay nada. Y según dijeron que iban a venir a ver el transformador, el transformador está justo en mi casa, justo en el terreno de mi casa. Entonces, como yo le dije a la chica, el transformador es grande, va a abarcar la luz de la punta de la calle hasta el final de la calle. No hay luz, no hay iluminario. Y esa zona en la noche es muy oscura, muy oscura. Y no tiene acceso al agua. ¿Todo eso ha derivado en problemáticas de salud sobre ustedes o sobre sus hijos, no? Sí, en un caso, bueno, yo tengo a mis dos nenes, tengo dos nenes y mis dos nenes son alérgicos al cambio de clima, de por sí. Y en este caso, ¿qué pasa? Mi nene, el más complicado que tengo es el bebé. Bueno, tiene dos añitos, pero él es el humo, tenemos el basural, atrás de mi casa lo tengo y en las noches se prende fuego eso. Y eso viene todo el humo, se entra a la casa. También el aire, el de acá, el de las placas, también va todo a la casa porque llega todo eso y mi nene no puede tener contacto con humo, con tierra y nada de eso que le afecte a él, que es la verdad. Y acá, chicas, por acá también cae el agua. O sea, miren, estos son los piletones. Que en algún momento, que en algún momento tenían nylon. Mirá. Aquí está el agua que hay, de lo que se juntan, estas piletas de pibre. Ahí está, ya está la contaminación. La contaminación ya está. Y esta agua llega hasta allá, hasta la mitad. O sea, las calcruces, ahora cuando vamos a hacer la toma del basural. Bueno, Lourdes, cambiamos de locación ahora, vamos por zona. Comentanos ahora a dónde estamos. Exactamente. Y ahora estamos en la parte donde están las piletas de las placas. Le queríamos mostrar lo que estamos viviendo en este momento. O sea, hace varios años que lo vivimos, no es desde ahora. Pero bueno, los hemos cansado entre los vecinos y tratamos de que lo den una solución para esto. Porque muchas veces sale mucha el agua para afuera. Explotan, digamos, las tapas de las placas. Y eso nosotros lo tenemos que hacer caminando. A través de si queremos hacer unas compras, ir a los chicos a la escuela, llegar a donde queramos llegar. Acá hay unas piletas. Y acá hemos llegado al lugar donde están las piletas. Le queríamos mostrar cómo es el tema que pasa, o sea, cómo llega el agua a la calle. Y acá, bueno, le queríamos mostrar acá una acequia. Esta acequia, cuando se llena las piletas, esta acequia hace que el agua se vaya todo para allá para la calle. Claro, el olor, el olor que hay es impresionante. Tenemos que estar las 24 horas al día con este olor. Porque las placas se llenan o muchas veces deja de funcionar el motor. Y así, específicamente. ¿Qué pasa cuando se llena? ¿Se tapa todo esto? Claro, cuando se llena, cuando se muera la pileta, se bolsa el agua para todos lados. ¿Para dónde puede ir el agua? Se va. Dale, esto, como pueden ver, es el campo. Todo este campo, que no lo crean, puede llegar a la calle. O sea, acá hay mucha distancia, no estamos en las piletas. A la calle, y el agua llega igual a la calle. En todos estos campos, y a través de este campo llega el agua. Ahí sí se podrá ver la distancia que quedan las casas. Ahí pasa el olor. Pero no hay fuerte el olor. O sea, ya podríamos caminando, pero no, no, no me di cuenta del olor. No, es una pequeña laguna, sí. A través de esta partida, cuando empieza a hacer más calor, esto llega hasta ahí, hasta las casas. Y no se puede respirar, es tóxico, es tóxico. No puede abrir nada. Y así, muchas veces que no, tiene que estar en el... ¿Esta es la única laguna? Son tres, son tres. O sea, que hasta allá al fondo tenemos tres lagunas más que se repiten como estas. Hay lagunas. ¿Y serían de los barrios...? ¿De cuántos barrios abarcarían las piletas? Pero parece que viene todo... No lo sabemos, es grande, viene de todos lados. Sabemos que viene desde el centro, inclusive viene desde el centro. Hasta acá llegan las placas, porque no hay otras piletas. Estas son las únicas. O sea, hay placas abiertas por un lado, tienen las placas que se rebalsan. No tienen agua, aunque tienen el acceso... Claro, tenemos el agua, pero no la tenemos habilitada. Esta misma agua, estas mismas placas, hacen que se lo estén contaminando, porque nosotros tenemos pozos, y esto, a lo mismo que sale todo el agua, se va a través del campo, a llegar a un mismo nuestro otro, a la calle. Está contaminando los pozos. Los pozos de agua. Claro, estamos luchando también por este tema que tanto queremos que... El agua de acá es agua mendocina, un contacto, hablar con la persona que es encargada de esto, porque tenemos boletas, no es que estamos haciéndolo por hacerlo, tenemos pruebas, muchas veces le dicen que no, que no pasa el agua por acá, pero sí pasa, porque tenemos pruebas del agua, y queremos llegar al dueño, que es posible, de agua mendocina, para que vea la solución, para que vean el caso que estamos viviendo, y que no lo estamos haciendo para que lo hagan las cosas gratis. Si se debemos pagar, pagamos.